Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarte a cómo cerrar la sesión de la cuenta TikTok desde otros dispositivos. Bueno, lo primero que tienes que saber es que esta aplicación la puedes adquirir a través de la App Store y Play Store. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ingresar a nuestra cuenta de TikTok. Una vez en nuestra cuenta de TikTok, nos vamos a dirigir a la parte superior en donde se encuentran las tres rayitas y vamos a hacer clic. Luego de ello nos van a aparecer las opciones de herramientas de creador y ajustes y privacidad. Vamos a elegir la segunda, ajustes y privacidad. Luego de esto, vamos a ver en la primera parte opciones sobre nuestra cuenta. Entonces vamos a dirigirnos a donde dice seguridad, damos un clic y ahora nos vamos a donde dice tus dispositivos. Y listo, aquí podemos ver de dónde nomás ha sido nuestra cuenta de TikTok abierta. Es decir, en este caso tengo de dos, del iPhone y del iPad. Bueno, y si tú quieres cerrar la cuenta desde alguno de los dos dispositivos que se encuentran aquí, pues es sencillo. Solo tienes que dar un clic en el basurero. Eso sería básicamente todo. Espero que te haya servido de mucho este video. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!